Música Amigos, amigas, ¿cómo estáis? Amigos, bienvenidos este lunes 21 de octubre a Maestro Lajas Oficial. Hoy vamos a tener aquí en unos minutos a Raquel Rodríguez, que es española, aunque está viviendo en Alemania, que nos va a hablar de la importancia de la alimentación y el deporte para tener un equilibrio físico, mental y emocional. En mis muchísimos años que he estado tratando pacientes como naturópata, con todas las terapias que he trabajado, homeopatía, fitoterapia, dietoterapia, reiki, etcétera, siempre a todos mis pacientes les decía lo mismo. Para recuperar tu salud tienes que entender que es importante que comas adecuadamente, no puedes comer cualquier cosa. La verdad que en España y en muchos países predomina el fast food o comida basura, las hamburguesas, las pizzas, las croquetas, los fritos, que puntualmente no digo que eso puede hacerse, pero como comida diaria, que lo hacen sobre todo muchos jóvenes, es un auténtico veneno para el cuerpo. ¿Y qué decir del ejercicio? Una gran cantidad de personas a nivel mundial, no hablo solo de España, son sedentarias, pasan del coche al sofá, del sofá a la cama, la gente no hace ejercicio, hablo siempre en general. Por tanto, el cuerpo lo que necesita para estar sano, los naturópatas siempre hemos defendido que no hay que llegar a la enfermedad, sino a prevenir, como decía mi abuela, es mejor prevenir que curar. Y la prevención empieza por la boca con los alimentos. Hay que meter muchos alimentos vegetales, frutas y verduras y poca proteína animal. ¿Es necesaria la proteína animal? Claro que sí, pero no en exceso, porque si no puede producir mucha albúmina y puede dañar el hígado y los riñones. Es necesaria una cantidad de proteína para los músculos, pero como digo, dos veces por semana, tres como mucho, estaría bien la proteína animal. Luego, las horas de las comidas. En medicina tradicional china se enseña que a las 8 más o menos, a las 8 de la tarde, el sistema digestivo se duerme, deja de funcionar. Por tanto, que a las 10 o las 11 cenes y cenes es una comida copiosa, obliga a trabajar mal a un sistema digestivo que está dormido, con las consecuencias que eso lleva al tener una mala digestión, pues una mala metabolización de los alimentos. Por tanto, alimentarse bien, beber al menos dos litros de agua, comer muchas verduras y frutas, hacer de vez en cuando un semiayuno, si no se puede hacer un ayuno completo para que el cuerpo se recupere y expulse toxinas, hacer algún ejercicio, no hace falta que hagas la maratón, caminar a diario una o dos horas, subir al monte, hacer cosas sencillas o si tienes una bici estática, una andadora, hacer algo de ejercicio, cuidar tu alimentación, dormir al menos 8 horas, buscar siempre la paz, no estar siempre irritados, enfadados y con miedo, todo esto contribuye a tener un equilibrio físico, mental y emocional y una larga vida. Pero para profundizar en todo esto, como digo, hoy tenemos a nuestra invitada, que ya estuvo aquí otra vez, Raquel Rodríguez. Así que hacemos un pequeñito descanso y volvemos con Raquel. Le damos la bienvenida a Maestro Lajas Oficial, un canal con cerca de 200.000 almas de toda América Latina y España que buscan la luz y crecer interiormente. Llevamos casi 14 años dando el mejor material y con las mejores entrevistas a los más reconocidos expertos de habla latina. Para que no te pierdas ningún programa, suscríbete ya a Maestro Lajas Oficial, el número 1 en espiritualidad de YouTube. Si deseas transformar tu vida y tener conocimiento profundo de espiritualidad, terapias naturales y de búsqueda interior, debes leer los libros de Alberto Lajas. De venta exclusiva en Amazon. Amigos, amigos, después de esta pequeña pausa que hemos hecho, volvemos, regresamos y tenemos ya a Raquel Rodríguez en Alemania, aunque ella es española. Que quede claro. Raquel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal en Alemania? ¿Cómo se porta Alemania contigo? Uy, uy, qué pregunta. Ya lo dijo mi abuela. Albertito, cuando pregunta no lo hace en vano. Porque aquí podría decir muchas cosas. Bueno, Alemania no hace nada. No nos hace nada. A mí no me hace nada Alemania. Alemania hace cosas y yo, pues, con esas cosas vivo. Entonces, me quedo lo bueno y lo malo, pues, me lo gestiono, me lo trabajo y fuera. A la papelera de reciclaje. Oye, Raquel, ya estuviste aquí no hace mucho, pero para gente que se haya incorporado nueva, que no te conozca, una pequeña presentación de quién eres y qué haces. Un poquito de ti. Venga, va, algo rápido. ¿Quién soy? Pues, un ser humano como tú, que nací en Barcelona. En esta vida, pues, me tocó nacer en Barcelona y que, pues, por circunstancias, me fui a vivir a Tokio y de Tokio me vine a Alemania. Pero ya en Barcelona, pues, empecé a ejercer desde la salud y desde todos los ámbitos. Bueno, pues, vamos a poner el título de soy. Soy enfermera y coach de salud integrativa. Y también estoy formada en terapia, psicoterapia, nutrición y personal trainer, que es entrenadora personal. Con lo cual, abarco todos los cuerpos de la salud. Y lo que hago, o sea, mi profesión actual es acompañar a todas aquellas personas que quieran recuperar la salud o, bueno, mantenerla o, si no tienes ni idea, pues, empezar ahí en ese camino para que tengas, para que puedan tener una mayor calidad de vida, que es justamente lo que nos toca vivir. Porque hay una esperanza de vida, pero la calidad, pues, pues, no. Y ya estamos. Pues hoy, Raquel, vamos a hablar de un tema interesante e importante. Yo he estado indagando, porque, claro, yo he trabajado también con el tema de la salud como terapeuta muchos años y a mí me gusta siempre documentarme, ¿no? Y la verdad es que las estadísticas dicen que la gente cada vez se alimenta peor, sobre todo los jóvenes, con el fast food, la comida basura, y cada vez la gente hace menos deporte. Las dos cosas juntas, eso es preocupante, ¿no? ¿Qué opinas? Pues, sí, mucho. Y no es casualidad que actualmente haya habido, bueno, está habiendo un aumento de enfermedades y que justamente las causas sean por una mala, una alimentación desequilibrada, porque no hay nada ni malo ni bueno, simplemente hay un desequilibrio, y un sedentarismo. Y eso nos apunta, pues, eso, a la alimentación y al deporte o al ejercicio, efectivamente. Ahí estamos. Yo me acuerdo, me acuerdo cuando yo era pequeño, hubo ya hace 60 años, y me acuerdo, vamos, en mi casa siempre había, mi madre tenía huertos, mis padres tenían huertos, siempre había verdura, frutas variadas, aunque comiéramos luego, yo qué sé, carne, ¿no? Siempre. Pero es que ahora, ahora ves a los chicos hoy, le dices la palabra verdura y hacen así con los dedos. Esto ya es cultura también, ¿no? O cómo llamamos el que se coma tanta comida basura. Bueno, es cultura, si cogemos esa palabra y la llevamos a casa, porque claro, la cultura también empieza desde un país, ¿no? Y yo que vivo en Alemania me he dado cuenta de que, pues, como tú dices, culturalmente ya la alimentación es muy diferente a la nuestra de Barcelona, perdón, de España, ¿no? Entonces, ya empieza desde ahí, desde un país donde has nacido y si ya nos vamos al entorno de donde tú has vivido y has crecido y te han educado, pues, claro, esto incrementa, ayuda o no a que tú, cuando eres adulto o adulta, te guste o no las verduras y no solamente no a cuestión de gusto por el paladar, sino que te lleves la información del para qué comes, lo que comes y cómo debemos comer. Y eso es un trabajo que nos toca hacer como papás que tienen hijos. No hace falta hacer un máster en nutrición porque no podemos saber de todo, pero sí que sabemos identificar todos lo que es un alimento de lo que es un producto. Es decir, tú entras a un súper y no hace falta, como digo, haber estudiado ni medicina ni nutrición para saber cómo tienes que llenar un carro para alimentar a tus hijos y lo que no quieras para ti no lo quieras para tus hijos. Entonces, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hace poquito ha publicado una estadística de los índices de obesidad en la, bueno, juventud, pubertad, niños, pubertad. Y es que es alarmante la de niños obesos que hay por culpa de, como digo, de la comida basura principalmente, ¿no? Entonces, habría que incidir en los padres porque los niños al final comen lo que le permiten los padres, ¿no? Digo yo. Efectivamente, hay cada vez más jóvenes, estamos en alarma, ¿eh? No nos lo tomamos en serio, pero es que esto va en serio porque con las alumnos se negocia y cada vez nos encontramos con mayores índices de obesidad y de diabetes en edades infantiles. Entonces, esto no, o sea, es surrealista. Un niño de per se es una personita sana. No puede tener un sobrepeso o uno a diabetes, a no ser que sea una diabetes tipo 1 que ya los derroteros son diferentes, ¿no? Sí, y yo estoy de acuerdo contigo. Como digo, es que además forma parte de la educación de un papá y una mamá. La alimentación no está exenta de una educación, de decirle cómo se debe sentar, cómo se debe comportar. No, no. Es que yo la salud la incluyo como rutina y estilo de vida. Y es lo que la gente no entiende. Y hasta que tú no integres eso, la gente no se va a empezar a cuidar. Es que has dado en el clavo. Entonces, hay que empezar a educar desde ahí qué significa la salud. Y la gente no quiere esa responsabilidad porque justamente deja la salud en manos de terceros, que en este caso toca a los médicos, a las enfermeras. Y no es así. Ya hemos visto que no es así. Ya lo hemos visto claramente. O sea, quien no vea es que no quiere ver. Entonces, no nos queda otra. Pero Raquel, más allá de lo que puede producir negativo la mala alimentación, como es la obesidad, por ejemplo, o el colesterol alto, también nos vamos a las emociones. Porque fíjate que la medicina tradicional china y la hinduista o la yurvédica hace mucho hincapié en que alimentarse bien no solo influye en nuestro cuerpo, sino también puede influir en nuestras emociones. Qué interesante e importante es esto también tenerlo en cuenta, ¿no, Raquel? Por supuesto. Porque el alimento en sí es energía. Y esa energía que tú estás ingiriendo tiene un impacto en tu cuerpo físico, mental y emocional. Y eso hay que saberlo. Porque, insisto, si lo supiéramos, que no hace falta hacer un máster, son pequeñas nociones y eso es educación. Si lo supiéramos, antes de echarnos lo que sea, un trozo de lo que sea a la boca, nos lo pensaríamos un momento y diríamos, oh, ¿esto qué es? Entonces, ¿no? Entonces, a mí la pregunta que me surge o lo que hago, cómo trabajo yo con la gente que tengo en consulta, es para que puedan empoderarse de ese conocimiento y de ese autoconocimiento desde dónde estás comiendo. ¿Comes por placer o comes por salud? Porque si comes por salud, habrá un equilibrio. Porque el cuerpo ya tiende a un equilibrio de per se, todo el tema homeostático. Y si comes por placer, pues ahí está el bucle de las emociones, que ya por una cuestión de neurotransmisor, pues te va llevando a la diferente montaña rusa, ¿no? Que el placer te sube la dopamina porque es la hormona de la recompensa. Ahí entras en una emoción que no mola. Entonces, lo que no mola no te va a dar felicidad. Vas a volver a ingerir dulce, que es el azúcar, que es cuando la dopamina está alta, la serotonina, que es la hormona del bienestar, está abajo. Entonces, vas a estar en una montaña rusa, como digo yo, y de ahí no sales. De ahí no sales. Oye, como ejemplo, me viene a la cabeza un paciente que tuve yo, un niño, que la madre la había llevado a psiquiatras, psicólogos, porque decían que era hiperactivo. Le dije a la madre que quitara el azúcar blanco y todos los derivados un mes. Al mes volvió la madre y dijo, mi hijo está relajado y tranquilo, pero ¿esto cómo puede ser? Pues porque el azúcar procesado, como viene, influye mucho en el cerebro. Oye, ahora nos vamos a la otra parte, ¿no? El ejercicio. Como has dicho antes, el medio mundo y casi el otro medio también están casi todos los días sentados mirando la tele, ¿no? ¿Cuán importante es mover el cuerpo, ¿no? Para la salud, Raquel? Pues mucho. No hemos nacido para estar sentados. De hecho, nuestros ancestros estaban siempre en movimiento. Y el movimiento vuelve a ser energía y vuelve a impactar en nuestro cuerpo físico, mental y emocional. Es que todo tiene un impacto. Además, hay una bomba que es, si comes mal, comida fast food, comida basura, y encima no te mueves, pues es que eso es una bomba de relojería, ¿verdad? Una bomba para... Tienes todos los puntos para generar patologías, eso está claro. Un infarto, un hitus o... Ahora, sí, exacto. Esas enfermedades que tú has nombrado son las llamadas enfermedades metabólicas, que son las enfermedades no contagiosas y que se las produce uno mismo. Entonces, si las podemos producir, también las podemos dejar de producir con una buena alimentación, con un buen deporte y unos hábitos y un estilo de vida saludables. Es que no es tan difícil. Claro. Y no lo hace una pastilla ni una medicación, que si es necesario, se recurre, pero en este caso no. Entonces, estamos ahí, como digo, en alarma, porque está habiendo una incidencia brutal de enfermedades metabólicas. Entre ellas, el Alzheimer, ya se dice que es la segunda diabetes, ¿no? Es muy heavy, es brutal. Sí, porque el cerebro también se inflama, se le llama la neuroinflamación, ¿no? Y justamente por esta ingesta de azúcar. Pero claro, como alguien que quiere dejar de fumar o de, no sé, dejar cualquier vicio, dejar de comer mal y hacer ejercicio, eso es un reto. Quiere decir que eso cuesta. ¿Cuáles serían los consejos, los pasos para salir de ese bucle y empezar a alimentarnos bien y hacer ejercicio? Bueno, Raquel, por favor, ayúdanos. Pues muy fácil. Al final, no se trata de comer mejor, sino de dejar de comer peor, ¿no? Y no hace falta irse a los extremos, que ahora las redes también están haciendo mucho daño, ni que comas todo ecológico, ni que te expongas todo el día a las luces rojas, ni todo esto que se difunde por ahí. Y es mucho más simple, mucho más simple que esto está bien, pero es lo último ya. Porque si lo más importante y lo más fácil no lo has hecho, de nada te sirve tomar suplementos y hacer esto, porque tu cuerpo no se va a adaptar, le va a dar un chungazo. Bueno, entonces hay que ir, porque todo es adaptación, hay que hacerlo de forma progresiva. Tu pregunta de cómo motivar a las personas a hacer deporte y a tener una buena alimentación, ¿esa ha sido tu pregunta? Sí. ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es el secreto? Pues mira, es que para hablar de alimentación y deporte justamente es inevitable no hablar de salud. Y como he dicho antes, lo primero que yo hago es, desde el autoconocimiento, explicarle a esa persona qué significa la salud. Porque si eso no lo entiende, la motivación para hacer deporte y tener una alimentación equilibrada no le va a llegar, porque no lo va a entender. Antiguamente se impartían dietas y la misma dieta para todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que desde ahí no funciona, tu cerebro no entiende. Y si no comprende, la motivación te va a durar un día. Entonces, cuando tu cerebro comprende lo que estás haciendo, para qué lo estás haciendo, ahí no solamente te va a durar un día, que es para siempre, porque esa comprensión es duradera. Es que la vida es así, la vida es aprendizaje. No podemos hacer las cosas como puedo sin cabeza, tenemos que sentarnos, preguntarnos, conocernos. Desde ese autoconocimiento, cuando tú te conoces y hacemos una mirada interna, entonces decides si quieres salud o no quieres salud. Al final es una decisión. Y cuando tenemos una buena alimentación y un deporte, eso incluso nos lleva a que todo ese mecanismo que hemos nombrado antes, cerebralmente hablando, te lleve a tomar mejores decisiones. Es una pasada, porque esa agilidad mental ya la tienes por una buena alimentación, por todo el impacto que eso tiene a nivel cerebral, es una pasada. Cuando tú estás haciendo las cosas sin saber para qué las haces, no puedes pensar. Es que no tienes claridad mental, es imposible. Yo quiero decirte algo. Claro, te contesto. Sí, sí, sí. Pero quiero decirte algo, que yo antes de ser terapeuta he sido paciente. Es más, las enfermedades que yo tenía me llevaron a estudiar medicina natural como una forma de ayudarme a mí y luego lo llevé a la profesión. Quiero decirte que yo, cuando era un enfermo, pesaba unos 50 kilos y estaba muy mal. Fumaba mucho, bebía, etcétera, etcétera, no hacía ningún ejercicio, comía basura. Yo estaba fatal. Yo pensaba, si con 20 años o 25 estoy así, ¿cómo estaré con 60? Bueno, pues ahora, con 60 que voy a hacer, hago ejercicio, como sano, hago depuraciones, etcétera. Y es que mi mujer, Arantxa, que es más joven que yo, dice, Dios mío, qué memoria, qué capacidad tienes. No, se trata de comer bien y hacer algo de ejercicio. No hay mayor secreto, ¿verdad, Raquel? Ya está, y el resto, el cuerpo lo hace solo. Claro, es una fábrica lo que tenemos. Exacto, no te tienes que preocupar, ya está todo equilibrándose, pero hay que hacerlo, claro. Bueno, entonces, Raquel, ¿cuál sería el mensaje final para todos los que nos están viendo y escuchando de todas las partes de Habla Latina del Mundo, para entender lo importante de alimentarse bien y hacer ejercicio para tener un equilibrio? ¿Cuál sería el mensaje final, Raquel? Mira, el mensaje final yo lo voy a basar en la experiencia que no solo he tenido conmigo, sino con las personas que veo en la consulta, y es que no esperemos que nos olvidemos de decir ya la frase de, bueno, es que yo estoy bien. Estoy bien de momento. Claro. Bueno, desafortunadamente, el tema de la alimentación y el tema del deporte es algo que no se ve a corto plazo, es decir, los beneficios no se ven a corto plazo y la gente no quiere esperar. La gente va a base de dopamina y, claro, cuando uno se ve joven, se piensa que está bien, pero por dentro, como no nos vemos, es mentira. Entonces, ¿qué sucede? Que tú, desde los 0 a 35 o 40 años, dependiendo del estilo de vida que hayas tenido, a partir de los 40 o un poco antes, vas a empezar a vivir de renta, de renta de lo que hayas hecho antes. Y eso la gente no lo tiene en cuenta, porque es acumulativo. Todo ese daño es acumulativo. O sea, y si no te has cuidado, a partir de los 40 vas a ir en picado. Te va a venir un diagnóstico y te vas a preguntar, ostras, ¿y por qué yo? Es que tenías todos los puntos. Entonces, hay que plantarse y no... Cada día está bien empezar de cero y tenemos todas las posibilidades y las oportunidades para que nunca es tarde, por supuesto. Claro. Pero todo pasa a factura. Y contra más nosotros lo alarguemos, pues el cuerpo más le costará adaptarse, claro. Y depende con la mochila que vengas, más. Y como me decía mi abuela, que mi abuela era muy sabia, más vale prevenir que curar. Siempre. Y justamente eso, la gente no entiende de prevención. Esa palabra no la entiende. No entiende que prevenir es toda la vida, es una rutina, es un estilo de vida, como el que se lava los dientes. Al final es adaptar y adoptar la salud a tu vida. Y eso no quiere decir que nos vayamos a los extremos y no te puedas beber una copa de vino. No, 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 no hablo de eso. O comerte una hamburguesa, ¿sabes cuándo? No pasa nada. Claro, porque incluso eso mental y emocionalmente enferma. No hay que estar ahí, hay que salir de ahí. El equilibrio. Exacto. Siempre buscando el equilibrio y el mensaje es para que aquellas personas que se puedan, que se quieran o que necesiten una motivación, que busquen el autoconocimiento y el autocuidado. Porque nadie lo va a hacer por nosotros. Nadie, ni siquiera los médicos. No, no, que se olviden de eso. No, que ya no. Ya lo hemos visto, que no. La verdad que ha quedado claro, ha quedado claro con todo lo que hemos hablado, que el equilibrio, en todo sentido, físico, mental, emocional, depende solo de nosotros y la disciplina. La disciplina, porque cuánto nos cuesta levantarnos, ¿no? Pero nos levantamos. Cuándo nos cuesta hacer las cosas diarias, pero las tenemos que hacer, ¿no? Pues en la alimentación y el deporte, ¿por qué no? Pues también hay que poner... Claro, claro, pero la pregunta es, ¿desde dónde quieres vivir? Claro, eso es. Hay gente que está muerta en vida y está muerta en vida desde los 35, lo que pasa es que los entierran a los 80 y no se enteran, o sea... Muy bien, pues hemos captado el mensaje. Muchas gracias, Raquel. Pero antes de irte, gente que quiera saber más de ti o conectar, contactar contigo, ¿cómo puede hacerlo? ¿De qué maneras pueden saber más de ti o contactar contigo, Raquel? Pues mediante mi email o mi Instagram y desde ahí la gente puede escribir. ¿Tu Instagram es Raquel Rodríguez o...? Mi cuenta de Instagram es Raquel Rodríguez Salud, todo minúscula, sí. Vale, muy bien. Si quieres darle el email para gente que te quiera contactar, pues lo puedes hacer. Sí, el email es Rachel, tal y como se escribe, Rachel, guión, en el centro, ra, arroba hotmail.com. Muy bien. Pues la gente que esté interesada en que les puedas ayudar, pues ya saben cómo contactar. Vamos, 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 vamos. Venga, por favor, que Raquel es mi maja. Venga, vamos a gente empoderada. Claro que sí. Bueno, por Raquel, nos has regalado otra vez más, otro poquito de tu saber y conocimiento, que como digo yo, nunca está de más el saber. Siempre hay que seguir aprendiendo. Yo cada día que me levanto nunca digo, va, ¿qué voy a aprender hoy? No, quiero aprender más. Sea de ti o de alguien que me encuentro o de un libro nuevo que cae en mis manos, siempre el conocimiento tiene que estar abierto. Raquel, muchísimas gracias. Esa salud también. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte y nos veremos muy pronto, seguro, en este canal otra vez. Gracias. Para que nos hagas más cosas de todas esas que sabes. Por supuesto, por supuesto. Un abrazo, cuídate. Por supuesto. Gracias. Chao. Chao. Esperamos y deseamos que el programa haya sido de tu agrado. Te pedimos por favor que compartas este contenido con todos tus amigos y familiares, que te suscribas al canal y le des like y que nos dejes un comentario. Te esperamos en el próximo programa. Gracias. 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 Gracias.